¿Qué onda los pibes? ¿Cómo están? Espero que estén re piola. El día de hoy, bueno, no el día de hoy, en esta semana estuve navegando por internet, ¿no es cierto? Y me acordé de un juego de mi infancia, o sea, tipo, no juego de la infancia, pero un juego que yo hace una boche, como que, que, como que, amigo, what the fuck, ¿tú qué jugaré? Boludo, era un juego de, de, de esto que son re piola, amigo, yo no te la podía creer, a la mierda, ¿cuántas veces creí que activé flash? Bueno, el jueguito se llama, eh, Mineblocks, ¿ok? Y es un Minecraft 2D que este, yo jugaba antes de, ¿cómo se llama? Antes de poderme descargar el Minecraft post, ¿me entendés? Y como que, encima, re reno premium, soy, bueno, igual es un avance, amigo, what the fuck, momento, what the fuck, es un avance, uh, estoy viendo que, no, amigo, momento, anda, recuerdo, tu puta casa sonido, amigo, creo que tenía banda de skins, igual, también, a ver, miren lo que es ese diamante, papá, así que nada, muchachos, vamos a cambiar La skin, creo que se puede cambiar, ok, no, FX, quality, a la puta, yo tengo una RT, y vamos a poner en height, listo, algo, miralo como cambiaron eso, gráfico, papá, retraejar, amigo, y bueno, cuestión, changer skin, quiero una nueva skin, quiero una skin fachera, que huele a mil y digas, pero que skin más fachera, a ver, que hay, nueva, uy, amigo, que le pasa a mi mouse, por qué está reparpedeando, amigo, amigo, willy rex, vamos con willy rex, amigo, mirate, willy rex, vamos a ocupar este skin, Mi, mi, mi mago está en cualquiera, amigo, listo, all good, tengo la skin de willy rex, creo, muchacho, vamos con esto, vamos a crear un nuevo mundito, posta sin mucho en un juego de titi, y tira, no te lo puedo creer, a loo, cheats, a la mierda, vamos a ponerle, minecraft, pero, genial, bueno, tenemos eso, vamos a crear el nuevo mundito, y la pojerí, espero que, espero que cargue, espero que funcione todo bien, amigo, y la retryjar, este, este, este minecraft, no es cierto, y, me trae recuerdos, momento, Terry, Ahí está, ahí está, permitir, permitir, lo permito Ok gente, somos Willy Amigo, no te la pucre Y vas a re-laguear Ok, no, no va a laguear, ok A eso FPS va al juego Uy, pará que estoy retraíjando, amigo Ahí está Ok, creo que ya tenía que recortar Pero amigo, van de recuerdo, what the fuck Ok, pará, vamos a picar madera A eso FPS va al juego, eh No me digan que tengo una notebook del gobierno Porque no corra la computadora que no corra este juego, amigo Anda acá, me está jodiendo ¿Cómo no vas a correr este juego? Y por si tipo, amigo, anda, recuerda, no te la pucre Encima era re-realista el Minecraft Tipo En 2D, no es cierto Tipo, tan realista, no es Pero se retraejar A ver, ¿cómo mierda hacemos esto? A ver, ¿inventario? No, amigo, no te la pucre ¿Cómo es esto? Maderique, maderique, maderique Igual que el Minecraft, igual que el Minecraft ¿Esto si mantengo o no? ¿Cómo mierda? Uh, amigo, qué mierda dice ¿Qué mierda hago? Ay, ¿cómo es? Amigo, me está recostando Ok Use Shift Left Ah Ah Ok, ok, ok Y esto, y esto, y esto, y esto Y esto, ¿qué pasa si lo junto un montón de veces? No se puede, ¿no? No, amigo, me está recostando Pero esto no es igual que el Minecraft ¿Qué gente? Oh, no te la pucre, amigo Es que es tan realista ¿Y esto qué? Black Blandrums Ni idea, amigo Pero no te la pucre, amigo, mirá O sea, es irrealista el Minecraft Uh, bueno Che, igual la skin de Willyrex La red sube una locura ¿Cómo pongo esto, gente? ¿Así? Oh, con Shift, ok Con Shift ¿Cómo se craftea? ¿Cómo se craftea? Uh, mi gato se está recabando al palo, amigo Ok, vamos a hacer un piquito, muchachos Vamos a hacer un piquito Al momento se hace un pico Un pico, amigo Y no te la pucre, amigo Che, por cierto Van de recuerdos, amigo No te la pucre Van de recuerdos ¿Esto cómo lo cierro? ¿Cómo cierro esto, gente? No sé cómo lo dice Ah, con la E Con la E Abro el inventario Ok, 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 ok Este juego está Nagy Está igual Re, re X Rager ¿Viste? Podés ver esto, tipo Re Tracer Che, a esos FPS Va el juego, eh A mí no me diga nada Que a esos FPS Va el juego, amigo No tenía ganas De subir el típico Skyware O sea, tipo Amigo, no sé Picar un bloque De piedra WTF Ojo que por la noche También aparece en Zombie, gente Por la noche También aparece en Zombie Es una locura este juego Es un realismo ¿Te imaginas un Shader? ¿Cómo le ponía Shader a esto, viste? Tenemos pico de hierro, gente Ah, flayaba pico de hierro, viste No, tenemos picardo Oh, la mierda Ok, ok, ok Ok, ok Le voy a tener que hacer un zoom Porque claramente Esto no está en pantalla completa Bueno, bueno Momento pico, gente Estamos picando Estamos picando hierro Increíble Otro nivel de increíble A ver, Tuki Perfecto No, amigo Es que es igual Es Retrager O sea, creo que tiene Todas las armaduras Y todo, ok Y además, mirá Lo fachero que está Willy, amigo Pura calidad, amigo WTF Retrager No, mirá Spawneó Por cierto Las semillas Igual creo que tiene Mirá, amigo Lo puedo picar A través del bloque Y también lo agarra No, sí Un picante Se pueden picar Las cosas A través del bloque Ah, me está jodiendo Que se puede picar Por ejemplo Este Amigo Es re-hacker Viste que era Es un juego De navegador Que se diga Es un juego De navegador, amigo O sea Que cualquiera Puedo agarrar Y meterse A jugar Y te re piolanga Así que No, no, no Debería haber ¿Qué pasa si pico hacia abajo? Bueno Ahora voy a ver No es cierto que tengo No, se escuchan los bloques Se escuchan los bloques No sé si se está escuchando Pero una locura Pero una locura, amigo Se están escuchando Los bloques Amigo No tira Puedo creer Ok, ahí hay Cueva Cueva Momento Estamos viendo Cueva Oh, miren Como va bajando La visibilidad O sea La luz El brillo Está bajando El juego Está muy bien hecho Amigo Está muy bien hecho Tipo Minecraft 4K Shader Un poroto Amigo Minecraft Verdadero Esto Verdadero Esto Padre Le dije Caigo tan lento Oh, no tira Puedo creer Ah, ya me acuerdo Hay un momento En que no ves nada Ok Hay un momento En que no ves nada Así que vamos a arresto Tuki, tuki Perfecto Perfecto Uy, amigo La forma de craftear Reforme Uh, creo que me puedo Bajar Oh, sí Me va a jodir Amigo Estamos en su vida Igual me voy a meter Ahora en un mundo Mierda ¿Cómo que? Me voy a meter Ahora claramente Gente en un mundo Creativo Para ver toda la cosa Que tiene Y creo que hasta Se puede ir al nerd Amigo De ida No sé quiénes crearon Esto Pero me estoy partiendo Todas las piernas Oh, amigo Estamos en una cueva Mominto cueva, gente No sé cuánto tendrá Esto de altura Oh, necesito comida Me acuerdo que la comida Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Gente, encontramos un material Gente, encontramos un material Mominto Encontramos un material ¿Qué mierda esto? A ver Tuki ¿Se puede picar con este pico? Creo que no se puede picar Con este pico Claramente No se puede picar con este pico Ok, tengo madera ¿Me puedo armar? Uf Me puedo armar Mesita de crafteo Ida O es re rancia Es re rancia hacer esto Pero no pasa nada A ver, Tuki ¿Te imaginas? Oh, ¿puedo atravesar las cosas? Mierda No sabía eso Mierda No sabía eso Igual creo que lo puedo picar A través de esto ¿Te imaginas? ¿Lo puedo picar desde acá? Uh, desde acá yo no llego Uh, amigo Me está recostando No pregunten ¿Cómo me acordé de este juego? No es que estaba navegando Por juego 10 ¿O qué? Ahora que me fui a juegos 10 O a juegos free ¿Viste? Uh, ¿empezó la música? No quiero música Yo tengo mi propia música Re fachera Y no hay música Más fachera que la mía Por cierto Hay bichardos Creo que hay bichardos Ok, creo que puse bichardos No sé, pero Quiero picar este Y vamos si quieren Al mundo creativo Para ver todo lo que tiene Obviamente Porque tipo Oh, puedo cambiar Con el ratón del mon Puedo cambiar con la roca ¿Qué mierda esto? Old Rock No sé Para qué sirve El Old Rock Ok, seguimos picando Seguimos picando Ponemos esto Llegamos a la Bedrock Posta Posta Llegamos a Bedrock A ver Llegamos a Bedrock Gente ¿Y ahora? ¿Será que el diamante existe? ¿O es el O es la piedra antigua Esta que aparece acá? Si es eso Me caigo de culo Me levanto Y me vuelvo a caer a mí Ok, ok, ok Pero bueno Si se quieren pasar ustedes A este juego Y verlo completamente Está re fachero Porque tipo Amigo Este es mi juego En la infancia Acá yo jugaba cuando Así que nada Vamos al creativo Bueno muchachos Ya nos encontramos En el creativo Puedo volar Miren como vuelo Padre Miren como vuelo Que dio Miren Sethome Rainstorm Y amigo Ahí de todo Miren A ver Como esto Amigo Esto tiene más Que el Minecraft No te la apocrite Tiene más armadura Que el Minecraft Mirad un casco De santa A ver Willy Santiago Amigo Una locura Ay Ojo de Ender Entonces A ver Si es que se puede armar Esto A ver ¿Cómo será esto? Hasta allá Vamos a ver Ok Esto es algo Que necesito Ok Para allá Ok 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 esto es algo Que teníamos que hacer Gente para ver Si tiene End y Nether Ok ¿Primero Nether? Primer Nether ¿Cómo sería el Nether? Ok 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 Cambio de rumbo Cambio de rumbo Ok Tiene que estar Puntura Tiene que estar Acá Ok 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 Gente Cambio de rumbo El ojo de Ender Ok Como pueden ver Ahí arriba Me tiro para aquel lado Y ahora Ahora me tiro al centro Es acá Tiene que ser acá Gente Vamos al centro Vamos al centro Según él Lo hace así Lo hace así Con esto Pero esto ¿Esto es el Nether? A ver Vamos gente Vamos gente Vamos gente Ahí está Ahí está Es el Nether No te la apugrí A ver volví No amigo Miren lo que es el Nether Amigo Miren lo que es el Nether Te imaginás encontrar una fortaleza Yo soy muy mala leche No voy a encontrar una fortaleza Mira lo que es el Nether Padre Hay una fortaleza No no hay fortaleza Amigo Lástima que me ha dado FPS Está re mal optimizado ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Amigo WTF Bueno ya vimos el Nether Ok No voy a buscar una fortaleza Porque sería imposible Ok gente Vamos al Vamos al endo Porque ya que estamos mostrando Vamos a mostrarlo bien Supuestamente Son siete Uno Dos Tres Cuatro Raja Agilada Ahí está Cuatro Cinco Seis Vamos a quitar esto Vale Vale Raja 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 Acá pa Ahí está Uh Le mate Qué realista 6 y 7 Ahora Tuki 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 tuqui tuqui y tuqui vamos al end vamos al end vamos al end ok gente tiene end ok no te la puedo creer amigo yo no te la puedo creer esto esto amigo yo no te la puedo creer ah si 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 gente nos estamos yendo al end momento end si acá hay enderdrown sería re piola amigo allá de enderdrown deliciosidad bueno 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 ok gente a ver no amigo hay el amigo yo no te la podré miren eso amigo amigo yo no te la puedo creer está muy bien hecho gente la verdad yo le di un like nomás por este juegazo ahí está gente no te la puedo creer se está generando claramente miren esto que ya me va a crashar que locura amigo que locura amigo así que nada voy a dejar el vídeo por acá encima no se pueden atravesar estos o sea si se pueden atravesar pero por esto ok 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 amigo yo no te la puedo creer y esto que anda vos gilipollas se fue a la puta amigo miren hasta tiene diversos ataques gente bueno voy a dejar el vídeo por acá pero la verdad que está muy bueno este juego amigo me hizo recordar la infancia la verdad porque yo cuando era chiquito y tenía una net del gobierno y no en realidad no sabía no sabía descargar el minecraft original ocupaba este pero amigo o sea una locura es como que el minecraft perfecto amigo así que nada me voy retirando por acá voy a salir porque dejando luego así que nada si quieren más vídeos así de jueguitos random ciclo lo que pinte no es cierto comentarlo dejarlo de abajo y no cuesta nada mío no cuesta nada no cuesta así que bueno